Desde el infierno En México creo que es un tema que a todos o a muchos nos atrae Y que vale la pena conocer qué está pasando precisamente con este asunto del vino Y cuando me refiero al vino no me refiero a los licores No me refiero porque luego tenemos ese problema en México que confundimos Decimos vamos a echarnos un vino No me refiero al vino de uva, al vino hecho con uva Y vamos a hablar hoy de esta industria que está en México creciendo Y teniendo cada vez un lugar más importante en el consumo Y también en el plano internacional Le recuerdo soy Gilberto Pérez Castillo Y hoy vamos a hablar sobre esto Le recuerdo que hoy tenemos también un teléfono a su disposición El 30 30 53 07 por si quiere comunicar con nosotros 30 30 53 07 Y también tenemos la cuenta de Twitter de un servidor Arroba Gilberto Pérez por si quiere comunicar con nosotros a través de esta red social Y preguntar, comentar, opinar Cualquier cosa que tenga dudas O comentar que tenga que hacer sobre el tema del vino en México Serán bienvenidos Porque además hoy me da mucho gusto Tener una invitada que ha sufrido mucho con este tema Que ha padecido mucho este tema Katia Telles Vincent Que es sommelier de Vinos América Y que bueno Tiene un currículum impresionante Respecto al tema del vino Y aquí me da mucho gusto que nos acompañe hoy Para que nos ayudes a entender Que está pasando con el vino mexicano Y qué papel estamos jugando Katia muchas gracias por acompañarnos No, muchísimas gracias al contrario Oye pues has sufrido mucho tú con el tema del vino La paso sufriendo Has visitado, bueno has estudiado el tema Obviamente eres una gente que ha estudiado el asunto En México, en Estados Unidos, en Europa Así es Estados Unidos, en Estados Unidos, Francia, Alemania Ajá, en Austria también En Austria, casi nada Y hasta me tocó ya visitar China Y digo no, no está muy abierto todavía el tema de los vinos Pero sí, ahí va también Los chinos se deciden a hacer algo Y ya sabemos que son buenos para eso Exactamente Y aparte de lo que has estudiado Te ha tocado visitar Importantes empresas de vino Debe ser una maravilla andar visitando casas vitivinícolas en el mundo Sí, la verdad como dices tú me la paso sufriendo Fíjate lo curioso es ahorita que mencionabas Que bueno vamos a hablar del vino mexicano Que es importantísimo Y el cambio que ha tenido a través de los años Que es muy importante también Y así hablando de este tema también Pues fíjate que yo curiosamente empecé a estudiar vinos Pero bueno empecé mi primer curso en Guadalajara Pero todos los demás los hice fuera Representaba una casa distribuidora muy importante Que era de puros vinos extranjeros Y hasta el último fue que me metí a los vinos mexicanos Y bueno ya me fascinó Y la verdad es que bueno Todo lo que tiene relación con el vino en general Pues es un mundo que no te lo acabas nunca Y ha cambiado muchísimo Ha cambiado muchísimo te digo Desde que empiezas a conocer lo de los vinos Después cuando visitas todas las regiones vitivinícolas de México y todo Te das cuenta del gran mundo que es Y que aparte no tenemos nada que pedirle a ningún otro país Ahora estás en Vinos América Ahora estoy en Vinos América efectivamente Ahí te pueden encontrar Ahorita nos Sí que les mando saludos por cierto a mis compañeritos Ahorita nos platicas Donde te puede localizar la gente para hablar de eso Claro que sí Cady a ver vamos empezando por el pasado O sea De donde viene la historia del vino en México O sea México a partir de cuando empezamos a tener vino Fíjate que México es importantísimo Porque fuimos los primeros que tuvimos vino en América En toda América Exactamente Entonces bueno todo empieza con la historia Cuando bueno antes de que de la llegada de los españoles Que normalmente se conoce como lo como que se empezó a producir vino A partir de la colonización y no es cierto Si tenemos la idea de que de que los españoles nos trajeron todo Y no había muchas cosas La uva de entrada no era ajena Exactamente Digo ya producíamos Cuando llegaron los españoles se dieron cuenta Que ya nuestros indígenas Y la gente que había nacido en México Y que vivían aquí Pues ya producían algunas bebidas fermentadas No podríamos llamarlo como vinos Porque no se sabe exactamente De algunas variedades ya se plantaban uvas Pero eran otra rama diferente A la que se utiliza por ejemplo en Europa Que no puede producir Después se estudia Ahorita se utilizan también las vides que se utilizan en México un poquito Pero realmente los que producen grandes vinos Vienen de la rama de vitis vinífera En México se encontraba vitis labrusca Y vitis rupestre Rupestris perdón Que también producía uvas Pero eran uvas mucho más ácidas Que se puede producir vinos Pero no vinos así de grandes vinos Como en otros países Que son más del tipo de lo que llamamos uva de mesa Uva para consumir No precisamente para hacer vino Exactamente Entonces cuando llegan los españoles La uva necesita un nivel de azúcar Para hacerse vino Así es, exactamente Entonces eran digamos uvas con poco contenido de azúcar Exactamente Eran uvas muy ácidas Que no podían producir grandes vinos Si se producían pero no grandes Si se producían otras bebidas Con otras frutillas que se encontraron aquí Fermentadas también Pues algunos destilados como mezcales y otras cosas Pero realmente cuando llegan los españoles Se dan cuenta que Por supuesto que en nuestro país Ya se producían las uvas Pero no a la de la calidad que ellos querían Pero claro que Estaban por ellos Si, se dan cuenta Llega Hernán Cortés Y se da cuenta de la capacidad que tenemos La tierra que tenemos El clima que tenemos Que se podían producir algunas uvas también De las que ellos manejaban Y entonces empiezan ellos a traerse Vinos uvas de Europa Y empiezan a sembrarlas Claro que empiezan Se dan cuenta que todas las uvas empiezan a florecer Que tenemos grande extensión de tierra Y que nos favorecía todo Entonces empiezan a producirse Sobre todo en la zona norte Donde estamos dentro de esta franja Llamada la franja del vino en el mundo Así es, exactamente También empezaron a sembrar alrededor de México Porque aparte ellos utilizaban las uvas O el vino Como con fines religiosos En un principio Entonces empiezan a producirse los vinos Pero después se dan cuenta Que ya los españoles Que vivían en México En la nueva España Como decían ellos Haz de cuenta que empiezan a consumir Vinos y más vinos mexicanos Y ya no consumían los españoles Entonces empezaron a dejar de consumir Vinos españoles Malo para el negocio Entonces por supuesto Que eso no les gustó a los españoles Entonces después de El rey Felipe II de España Prohíbe que se puedan O sea, en primera manda quemar todos los viñedos Y prohíbe que se siembren más vides Entonces bueno Esto empiezan todo mundo A quemar sus uvas Al principio cuando llega Hernán Cortés Obliga a que todos se siembren Por cada 100 indígenas Cada español que tenía 100 indígenas a su cargo Porque empiezan a someterlos Los obliga a que planten Mil pies de viñas Después cuando el rey Felipe II Ya no le gusta Manda que se retiren todas esas Se cortan Y entonces Pues ya no se pueden Se queman Y ya prohíbe que se puedan Que se puedan producir Pero cuando nos acostumbran Luego nos lo quitan Y luego se preguntan Por qué nos independizamos Exactamente Así es Gracias, ya tenemos que hacer un primer corte Me gustaría que ahora que regresáramos Me sigas platicando Qué pasa después O sea, cómo recuperamos La producción Y qué pasa Después de la independencia Hacia acá Así es No le cambie Vamos a hacer un corte Le recuerdo que tenemos un teléfono El 3030-5307 Y la cuenta de Twitter Arroba Gilberto Pérez Para que se comunique con nosotros Hoy está Katia Telles Hablándonos De la industria del vino En México Desde el infierno Estamos de regreso Aquí en Desde el infierno Soy Gilberto Pérez Castillo Y hoy me acompaña Katia Telles Somería de Vinos América Estamos hablando De la industria del vino En México Una industria Que afortunadamente Está despegando mucho Que está produciendo Vinos de calidad No solo para el mercado Nacional Sino también para la exportación Y una industria Que ha ido evolucionando Bastante, bastante bien En nuestro país Y antes del corte Katia te preguntaba Ah bueno No más le recuerdo El teléfono 3030-5307 3030-5307 Y la cuenta de Twitter Arroba Gilberto Pérez Por si quieren comunicar con nosotros Y te preguntaba Antes del corte Nos platicabas pues Como Primero Nos traen las uvas De Europa Nos acostumbran A producir vino Y luego un día dicen Se acabó Porque ya no nos están comprando De la madre patria De España Bueno Obviamente Bueno Uno La historia cuenta Que uno de los que sufrieron La quema Fueron del propio Cure Hidalgo Que tenía sus propios Viñedos Exactamente Y que también le tocó La quema La quema de vidas Por eso comentaba yo Luego se quejan los españoles De por qué nos Por qué nos Independizamos Nos dependizamos Claro exactamente Entonces este ¿Qué pasó después? Fíjate que primero Los primeros en estabilizarse Ya como Casa Vinícola Fue Casa Madero En Parras, Coahuila Entonces ellos empiezan Y también pues les afectó Todo esto del rey Y demás Pero casualmente Los menciono Porque ellos fueron Los que consiguieron Una concesión Porque ya se podía seguir Produciendo vino Porque necesitaban ellos Para sus Con fines religiosos Para sus misas Y para sus Cosas religiosas Entonces eso se siguió Produciendo Pero entonces No sé de qué argumento Se valió Los de Casa Madero Van Ellos ya se habían establecido En la hacienda De San Lorenzo Que ahora ya se conoce Como Casa Madero Ellos van Y hablan con el rey De España Y les concede Una concesión Para que puedan Seguir produciendo vino Entonces empiezan Otra vez a producir vinos Y de ahí pues ya Los misioneros Y todo eso Ayudan para que Para que se revoque Esta ley Entonces empiezan Ya a producir vinos Después viene una etapa Donde vienen las guerras civiles La independencia Todo eso Entonces obviamente El vino Que no se producía De tan buena calidad Pues otra vez Empieza como a decaer Hasta que otra vez Se estabiliza también Un poquito Se empiezan a fundar Otras casas Como Santo Tomás Y bueno Algunas otras En el Valle de Guadalupe Primero empiezan en Parras Después se van Hacia el Valle de Guadalupe De ahí van a Estados Unidos Y se van hacia Perú Que ya es chamba De los franciscanos Acá ¿no? Exactamente Es chamba de los franciscanos Exactamente Entonces se empiezan Allá a producir Se empiezan a estabilizar Varias casas Que algunas todavía Siguen funcionando Súper bien Son bodegas grandes Y por ejemplo Empieza Casa Santo Tomás Después viene Cheto Viene pues muchas otras No, Casa Domecq Entonces se empiezan A fundar otras casas Y pues ahí empiezan A tener un crecimiento Pero después Como decíamos Vienen todas las guerras Las guerras civiles Y todo eso Y separa un poco La producción Y es hasta 1900 y tantos Cuando empiezan ya A producirse otra vez Ya vinos Ya empiezan a A invitar A gente de fuera A enólogos A gente que empiece A opinar sobre Sobre ¿Qué saben de vinos? Y todo eso Que empiece a opinar Sobre nuestras tierras Y todo Y se dan cuenta Pues que México Tiene un gran potencial Entonces ya empiezan A traer equipo De otros países Enólogos De otros países Y empezamos ya A producir vinos Ya en forma Entonces empieza A tener un auge México Yo siento ¿Y nuestro auge Que sería Después de la revolución? Sí No Pues de unos cuantos No Después de la revolución Exactamente Entonces empieza Ya después Pasa el tiempo Y yo siento Que todavía Como que empezaron Ya a producir Buenos vinos Algunos de buena calidad Pero no Como está en este momento Empiezan a estabilizarse Varias casas Llega también Monteshanic Ya después De 1900 Pues ya digamos No sé en qué año Fue exactamente Pero ya en los 70 80 Exactamente Ya empiezan a estabilizarse Ya las casas Que conocemos Ya más en forma Ahora Y ellos empiezan A estudiar Y empiezan A traer equipo Empiezan a ya Producir más vinos Que se empiezan A conocer un poco más Pero yo siento Que ahorita Estamos en una etapa Muy importante Del vino Donde empieza De veras A despegar Pero ya en forma Junto con su gente Junto con los mexicanos Porque antes Pues no sé Los mexicanos Teníamos una idea De que Pues cualquier vino Antes que un mexicano Entonces en todas las mesas Si se consumía vino En primera Pues nuestra cultura Era muy pobre Que empieza Ya a mejorar Empezamos ya A conocer un poco más de vinos Antes yo me acuerdo Cuando era chica Que consumíamos vinos En mi casa De vez en cuando En una comida En una cena Pues no No conocías más Que mi vino vino Un vino tinto Un vino blanco Un espumoso Pero realmente No sabíamos de uvas No sabíamos de muchas cosas Entonces como que la gente Empieza Sobre todo yo noto En esta época Que empezamos a despegar Y empezamos ya A cuestionarnos más Empezamos a investigar más Sobre uvas La gente empieza a viajar Aparte con la globalización Que empezamos a conocer ya más Entonces la gente Empieza a querer Probar más Empieza Primero empezamos a consumir Vinos de Francia De Chile Los chilenos Que fue un gran tema Porque se conseguían Muy baratos en México Sí, muy baratos Exactamente Y bueno Ese fue otro tema Ayudaron a generar La cultura del vino También por lo barato Así es Pero entonces Empiezan a conocer Que hay diferentes tipos De cepas Etcétera, etcétera Y como que siento Que ahorita Hay tanta gente Ya que está interesada Que está involucrada En esto Que bueno Se nota Como muchos años Consumíamos muy poquito vino Hablando de 150 mililitros Per cápita al año Y ahorita En poquitos años Se notó un despegue Pues que sigue siendo Un poquito todavía Pero de 600 mililitros ¿No? Ya cuatro veces Exactamente Entonces se ve que el despegue Es grande Te digo Yo lo noto Que tengo ahorita Contacto directo Con el consumidor final Y yo veo el tipo De preguntas que hacen Cómo conocen Claro estoy Donde yo estoy Pues atiendo A un segmento De la población Que está de clase media A clase alta Más acostumbrado A consumirlo Exactamente Pero aún así Noto que ya La gente conoce Ya sabe de lo que está hablando Ha probado ya muchos vinos Y pues bueno Yo veo que vamos Por un muy buen camino ¿No? Entonces digamos Si nosotros tuvimos Entonces En México Allá en Parras La primera casa Productora de vinos De toda América Ajá Tuvimos digamos Una etapa Donde se producía vino Simplemente por consumo Porque había que tomar Algo Y bueno Aquí lo hemos Platicado también El agua no se podía purificar Así es Y el vino era la bebida Digamos más saludable Más sana Claro Consumible Era una bebida De necesidad De hidratación Obviamente en ese tiempo No estaríamos hablando De una producción De mucha calidad Viene esta caída Que nos contabas Donde ordenan Desaparecer La industria En América Y un renacimiento Y un renacimiento Digamos Posterior a la independencia Y una digamos Estabilización Después de la revolución Así es Pero digamos De ahí para acá Entonces Se empieza a generar Digamos A finales del siglo La idea De darle ya El tamaño A la industria De detectar Las cepas Las cosechas Como tú dices Exacto Ya no nomás De vender vino tinto Así es Sino ya de empezar A especializar Claro Y además De saber Que tiene un beneficio Para nuestra salud Y que aparte Nos empezamos A dar cuenta también Que si lo combinas Con ciertos alimentos Mejoras el alimento Y mejoras la bebida Entonces Se empieza a hacer Como una cultura Una cultura más gourmet Una cultura De probar De tratar de hacer maridajes De probar De cazar una comida Con un vino Entonces empezamos Y la verdad Yo lo noto Te digo Las preguntas que me hacen Yo empecé hace Varios años ya Y pues yo notaba Cuando yo empezaba Porque yo al principio Pues bueno He pasado por todas las etapas Desde que estudié primero Después me dediqué A vender vinos Después fui distribuidora O sea varias etapas Entonces yo me daba cuenta Cuando tenía que entrenar A las personas Que entrenaba Pues staff de restaurantes De hoteles Gente en general O sea de cualquier persona Que tomaba cursos Etcétera Y como que no había Tanto interés Ni siquiera las preguntas Eran igual Ahorita Ahorita ya es mucho más complejo Ya la gente sabe De lo que está hablando Y ya te pide O sea ya cantidad Ya vemos en Guadalajara Cantidad de eventos De cosas que ya están Relacionados con el vino Y lo ves en los restaurantes Antes era muy raro Que tuvieras Una copa de vino Y una botella de vino En una mesa Ahora prácticamente Pasó a ser Algo muy natural Pero además Este tema de la salud Lo dicen Los números muy claro Los países Donde hay más consumo De vino Sobre los licores Son sociedades más sanas Así es Los países como México Donde se consumen Más licores Como rones Brandies Vodka Tequilas Tienden a ser Sociedades más Más enfermas Por eso el vino Tiene una importancia En la salud Cate Voy a hacer un segundo corte Te pediría que ahora Que regresáramos Nos hablaras de las regiones Donde se está produciendo vino Claro Y que tipo de vino Se estamos produciendo En este país No le cambie Vamos a hacer un corte Le recuerdo El teléfono 3030-5307 Y la cuenta de Twitter Arroba Gilberto Pérez No nos tardamos Seguimos hablando Del vino en México Desde el infierno Estamos de regreso Le recuerdo Soy Gilberto Pérez Castillo Y hoy me acompaña Katia Telles Somelier de Vinos América Estamos hablando De la industria del vino En México También le recuerdo Que tenemos el teléfono 3030-5307 Y la cuenta de Twitter Arroba Gilberto Pérez Por si quiere comunicar Con nosotros Como lo hizo Manuel Baeza De la Cueña Monreras Guadalajara Nos recuerda Katia Que México ayudó A salvar el vino europeo Protegiéndolo de las plagas Así es Porque como sabemos Bueno Llegó la plaga De la filoxera Que empieza Que es un bicho Que se apodera De las vides En Europa Arrasa Arrasa con todo Se empieza a comer Las raíces de las vides Y empiezan a desaparecer Entonces Pues los europeos No podían hacer nada Y aparte Se empezó a pasar De país en país En país Entonces Se dan cuenta Que la Vitis lambrusca O la viña Que había en México No les gusta Esa plaga Entonces empiezan Pero eso ya fue Después de mucho tiempo Cuando ya habían perdido Cantidad Exactamente Ya habían arrasado Entonces llegan Y empiezan a hacer experimentos Y dan cuenta Que si clonaban Una con la otra Y las mezclaban Pues ya tenía La La parte de la planta Que tenía la resistencia Que no le gustaba A ese bicho Entonces así es como Salvaron Realmente Y se extendió Por todo el mundo Además Lo de la tercera Una catástrofe Exactamente Entonces si Si es cierto Que gracias Y gracias por recordárnoslo Si gracias a Manuel Baeza Que nos recuerda esto Bueno comentaba Te preguntaba antes O te pedía antes Del corte Que nos recordabas En este bloque Las regiones Ya dijimos Coahuila Que donde Tenemos digamos La cuna del vino En América No más en México Exactamente Baja California Baja California Que realmente Entre el 80 Y el Bueno Algunos dicen El 80 85, 90% De todo el vino Que se produce en México Se produce en el Valle de Guadalupe En Ensenada Es nuestra verdadera Cava mexicana Exactamente Donde tenemos Las subregiones Digamos así Que se producen En Baja California Sur y Norte Y entonces ahí tenemos Las subregiones De Valle de Guadalupe Santo Tomás Ojos Negros Valle de San Vicente Y Tecate Y bueno También se produce En Zacatecas En Aguascalientes Bueno ya cada vez Hay más países En San Luis Potosí Estados perdón Querétaro Que se producen Muchos vinos espumosos También Que se establecen Unos catalanes También ahí Entonces empiezan A producir Freshenet Por ejemplo Y por ejemplo También en Nuevo León También se empiezan A producir vinos En Chihuahua también Que bueno ya tenían Parras desde hace Mucho tiempo también Pero producían Otro tipo de bebidas Y ahorita ya se están Produciendo vinos No los he probado todavía Pero tengo mucho interés Porque empiezan Allá a producirse También en forma Claro que se oye Lo más importante Dentro de Valle de Guadalupe Y digo Obviamente Parras Pues es muy importante Porque ahí es donde Empezó todo el vino En América Que además En el caso De Baja California No solo por ser La principal región De producción Sino también Porque han hecho Esta combinación Muy interesante Entre producción La producción del vino Y turismo Y turismo Así es Eso también genera Un atractivo Y hace como que Esté más en el Digamos en la lupa De la gente En la zona de Baja California Así es Hizo la ruta del vino En Baja California Y también está El museo del vino Entonces realmente Es interesante Y la verdad Vale la pena Ir a visitar O sea Todos los que nos están Viendo Y todo Realmente Vale la pena En algún momento Decir vamos Y tenemos También muy cerca Como decíamos En Zacatecas En Aguascalientes Depende de la región Donde uno viva Querétaro Que también tienes Muy a la mano Y tienes Hablando de calidades O sea Que estamos produciendo Por región Que estamos haciendo Pues fíjate Que tenemos Por ejemplo En el Valle de Guadalupe Tenemos varias Es muy chistoso Como se catalogan Los vinos Pero es difícil De entender Por ejemplo Para los extranjeros Como los hemos ido Desarrollando O nuestras categorías De los vinos Tenemos Ahorita se están Produciendo muchos vinos Por ejemplo De Garachas Digamos así O de cochera De pequeña producción Si entonces Empiezan por ejemplo Si yo lo catalogara Podría decir Que están primero Los vinos virtuales Que son los que se producen Haz de cuenta Y hay gente también Que está en una ciudad Y dice por ejemplo Ay pues yo Katia Tengo ganas de producir un vino Entonces contacto gente Que está en los viñedos Y en las casas Vinícolas Y dice Oye me puedes producir un vino Pues fíjate Que lo quiero así Y así Y así Y entonces Sin estar yo Contrato un enólogo Hago mi vino Y digo Quiero que le pongas Katia O X El número que yo quiera Algunas figuras famosas Lo han hecho Algunas exactamente Eso es lo que se ha hecho Eso se llamarían Como los vinos virtuales Que el dueño El propietario No está ahí Yo no tengo la casa Vitivinícola Pero me pueden Digamos maquilar Mi vino Exactamente Uno por ejemplo Un ejemplo podría ser Traspatio Que es uno de ellos Que hizo un proyecto así Y que están surgiendo Buenos vinos de su casa Luego vienen Otra categoría Que serían Por ejemplo Los vinos de garage Como los que decíamos O los de cochera Que es amigos Que eran aficionados al vino Como puede ser Por ejemplo Madera 5 Que ellos decían Bueno Eran unos amigos Que se juntaron Tenían ganas De hacer unos vinos especiales Y empiezan A hacer experimentos En su cochera Literalmente Y empiezan a crecer Hasta que hacen Sus bodegas pequeñas Que no tienen gran producción Pero de excelente calidad Por ejemplo Con eso que estamos mencionando Con los de madera 5 Pues se consumió tanto Que ni siquiera lo calculamos Entonces la verdad Es que empiezan A ver que producen Buenos vinos Se empiezan a probar Mucho más Y bueno Son casas importantes Después vienen Por ejemplo Ya los vinos de boutique Que los vinos de boutique Ya son vinos Que tienen mucha mejor calidad Son casas pequeñas también Bodegas pequeñas Con pequeñas producciones Pero muy cuidados Sus productos Entonces de esos Tenemos gran cantidad También de excelentes vinos Que es lo que A veces también Por eso se conoce Que hay Que los vinos mexicanos Son muy caros Pero realmente Porque estamos hablando De un rango De vinos de mucha calidad Entonces si tú lo comparas Con vinos de otro país Pues realmente Vale la pena Porque son vinos Que pueden competir Perfectamente Entonces dicen Es que los vinos mexicanos Son muy caros Pero en realidad No es que sean tan caros Es que Es un rango de calidad Exactamente Exactamente Entonces bueno Se empiezan a producir Esta calidad De esta categoría Digamos Y después vienen Las grandes bodegas Que puede ser Yacheto Santo Tomás O sea Ese tipo de bodegas Casa Madero Que son casas muy grandes Que producen grandes cantidades Y bueno Ellos tienen desde Como tienen grandes cantidades Ellos deciden producir Vinos de todas las categorías Hasta vinos de excelente calidad Monteshanic También es otro ejemplo Pueden hacer un vino Digamos Masificado Exactamente O algunas producciones Cuidarlas Exactamente Que son además Sus tarjetas de presentación Así es Pero te digo La verdad es que yo Estoy muy orgullosa Hay grandes vinos Te digo Desde Cheto Por ejemplo Cuando empieza A producir Vinos grandes Como Con premios Como el Nebiolo Por ejemplo Que viene Se contratan Un italiano Bueno un italiano Se viene Que es el señor Don Camilo Magoni Que es toda una personalidad Viene y empieza A hacer sus vinos Después Él se separa Después de 40 años De trabajar en Casa Magoni Digo En Cheto Hace Casa Magoni Entonces empieza A producir su propio Nebiolo Y pues vinos De muy buena calidad Realmente O sea Y te digo De diferentes rangos De precios Ahorita que tomas El caso De estos enólogos ¿Qué tanto han influido En las últimas décadas Esta gente? O sea Si le dieron El gran impulso A la calidad Muchísimo Claro Muchísimo Realmente Y no nomás Los extranjeros Porque también Podemos hablar De varios mexicanos De enólogos mexicanos Que la verdad He tenido la fortuna De conocer Algunos de ellos Y excelentes enólogos Entonces han llevado Como el nombre De México Muy en alto Porque realmente Algunos de ellos Han ganado hasta premios Por ejemplo Paco Rodríguez De Casa Madero También O sea Han ganado Grandes premios Fuera de México Y es un enólogo Tapatío O sea Bueno No Tapatío De Jalisco Pero realmente Han contribuido Muchísimo O sea Si hubo extranjeros Que contribuyeron Pero ya tenemos Mexicanos Para dar la batalla Por supuesto Claro Orgullosamente Claro Los extranjeros También Bueno Tienen más experiencia Algunos Tradición Ancestral Exactamente Hablas de Italia Bueno Claro Que tienen mucho más años De estar produciendo Grandes vinos Y todo eso Entonces Realmente Si vienen a contribuir Y ayudarnos Y te digo Al principio Si se empiezan a contratar Enólogos De otros países Normal Siempre cuando Algo te es ajeno Pues aprendes De quien lo sabe hacer Así es Exactamente Entonces Hay te digo Casas muy importantes Como Vinisterra También Que contratan Un enólogo Que también viene de fuera Pero hacen excelentes vinos Entonces Es como Como combinar Conocimiento Un conocimiento con otro De un mexicano Con un extranjero Y pues Se combina Entonces Realmente Pues hemos hecho Ya hablamos de Baja California Pero de las otras regiones ¿Cómo ves el desarrollo? Fíjate que lo veo bien También van Van despegando Te digo Hay grandes proyectos Como en Chihuahua En Nuevo León Pues en Zacatecas También se están haciendo Buenos vinos En Querétaro Pues ya sabemos también Que están los vinos espumosos En todos lados Pero si se menciona Mucho más Las otras regiones O la región de Valle de Guadalupe Porque son los que Donde se concentra La mayor parte Pero si tenemos Excelentes vinos También está La Redonda Están varios Que están fuera Que están en otros estados Tú que has visitado A muchos de estos lugares ¿Qué lugares recomendarías Que la gente fuera? O sea ¿A qué lugares valdría la pena Que alguien que esté interesado En el vino Pero que también quisiera Hacer algo De turismo Relacionado Con el vino ¿Dónde vale la pena ¿A dónde vale la pena viajar? Bueno pues por supuesto Que en Valle de Guadalupe Por supuesto Pero también por ejemplo Querétaro Y que Querétaro tiene Que aparte de que es muy bonito Tiene la ruta del queso Que producen grandes quesos También entonces pueden combinar Y cada uno Es que cada uno Tiene su magia Y tú por ejemplo Yo que me he tocado He tenido la fortuna De viajar a muchos países Fuera de México Obviamente otros países He conocido Y por ejemplo Llegaba Napa Y decía Pues sí que bonito Pero a la hora que llegué A Valle de Guadalupe Dije wow La verdad es que No tiene Digo es otra magia Diferente Son diferentes cosas Pero también está hermoso Y vale la pena conocer todo Sí porque además Fíjate que dentro De lo que tú comentabas Hace rato De cómo ha ido cambiando El consumidor mexicano Hasta en eso Hemos cambiado mucho Antes El aficionado al vino Siempre te hacía la referencia De quiero ir a Napa Así es Era como el Así es El destino Más menos cercano De los mexicanos A conocer El tema del vino Y ahora Una buena parte De la gente Te dice Voy a California A Valle de Guadalupe Exactamente O sea eso Hemos ganado también terreno Creo que lo ha perdido El Valle de Napa En Estados Unidos Pero lo ha ganado El Valle de Guadalupe Afortunadamente para México Sí Ya mucha gente Tiene curiosidad De conocer De ir Y la verdad Vale la pena O sea 100% No se van a arrepentir Porque realmente son Aparte Que es lo chistoso Porque cada bodega Tiene su magia Tiene su encanto Entonces son diferentes Escenografías Diferentes Unos tienen sus Sus olivos Otros O sea diferente Pero todo es muy bonito Realmente vale la pena Y más cuando ves Que el suelo O que todo lo demás Es desértico Entonces la verdad Es que cuando estás ahí Dices Como no había venido antes Sí que es una de las Grandes cualidades Que tiene la producción Sobre todo De esta zona De Valle de Guadalupe El terreno Desértico O semidesértico Pero claro Tiene la gran virtud Pues de las Corrientes que llegan Claro Por ambos lados Y el sol Y el aire La verdad es que tenemos Contamos con muchas condiciones Que nos ayudan A producir buenos Sí la humedad Que le llega del océano Pues es un Obviamente es una bendición Que salva La parte desértica Exactamente Vamos a hacer un último corte Katia Y ahora que regresemos Me gustaría que Atenrizáramos con algo Más práctico Para la gente Que nos está viendo Que nos hicieras Recomendaciones primero De cómo cercarnos Al vino Si no estamos Tan adentrados Cómo empezar A hacernos Aficionados Y conocidos del vino Y también que nos hablaras De los vinos mexicanos Que han sido reconocidos Claro que sí No le cambia Ahorita regresamos Le recuerdo El teléfono 1-30-30-5307 Y la cuenta de Twitter Arroba Gilberto Pérez No nos tardamos Seguimos hablando de vino Desde el infierno Estamos de regreso Le recuerdo Soy Gilberto Pérez Hoy estamos hablando De la industria del vino En México Para eso me acompaña Katia Telles Somelier de Vinos América Y bueno Aquí se comunicó Federico Velasco De Guadalajara Dice que Tiene una historia Muy buena Sobre el tema Del vino Dice que se trata De una familia Que era muy pobre Que se fue a Los Ángeles A trabajar Como agricultores En una industria Precisamente de vino Y que poco Fueron creciendo Hasta ser hoy Dueños de una empresa Ojalá Federico Que nos ayudaras Si pudieras tener El nombre De la familia O de la empresa De los vinos Que producen Creo que nos ayudaría Mucho a cerrar Esta anécdota Muchas gracias Por comunicarte Katia Te decía Antes del corte Ayúdanos Para los que no somos Así como muy enterados Del vino Los que no hemos tenido Estas expedicias Que tú has tenido De conocer Y de adentrarte Y de ser una experta En el tema ¿Cómo nos iniciamos En el mundo del vino? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo vamos avanzando A ser mejores Consumidos de vino? Pues lo primero Es que hay que tener En mente Que bueno Que es algo Que vamos a disfrutar Y que no tengamos miedo Porque normalmente El vino Sobre todo los mexicanos Porque Y es triste Porque en otros países Por ejemplo En Argentina En Chile En otros países Están acostumbrados A que toda la población Produce vinos Consume vinos Pero no No estás hablando De un segmento De la población Ni siquiera Los que tienen O no tienen dinero Entonces Realmente Todos los consumen Entonces En México Hay que quitarnos La idea De que es para gente Con dinero Exactamente Porque es lo que Creemos siempre Que tengo que tener Dinero para poder Entrar en ese mundo Y realmente Es algo sencillo Es algo que vamos A disfrutar Y que si nos equivocamos Al combinarlo O al probar algo Que no nos gustaba No importa Hasta en un restaurante Si pedimos algo Que no nos gustaba No nos equivocamos Nos metemos al cine A ver una película Y nos arrepentimos Pues porque no lo podemos Ser con el vino Exactamente Entonces primero Es eso Quitarnos de la cabeza Todas las ideas Que ya tenemos Que el vino Es para Conocedores Exactamente Entonces aventarnos O animarnos A probar A combinar Entonces Esa es la primer parte Después Pues obviamente No podemos llegar Y los que no hemos tomado Nunca un vino Lo que sea O no estamos muy acostumbrados Pues va a ser difícil Que llegues Y pruebes un gran vino Entonces tienes que empezar Yo lo que les digo Pues empiecen por vinos Normalmente a la gente Sobre todo a los mexicanos Estamos acostumbrados Y cuando llegan a un lugar Que no han probado vino Te dicen Ay es que quiero un vino dulcecito Entonces realmente No es que estén buscando Un vino dulcecito Que realmente Nosotros en México Consumimos bebidas Con azúcar Entonces es lo que creemos Al principio Que es un vino dulcecito Porque tiene azúcar Pero en realidad Lo que buscamos Es un vino afrutado Pero en la mente Tenemos que la fruta Tiene azúcar Entonces como que decimos dulce Pero realmente puede ser Un vino con muchísima fruta Que la mayoría de los tintos No vamos a encontrar Vinos dulces Puede tener muchísima fruta Que es lo que yo aconsejo Tomar o beber Cuando no estamos acostumbrados Entonces empezar a tomar Preguntar Investigar cuáles son Las uvas que tienen más fruta Que tienen menos taninos Que es lo que hace Que la boca se nos seque Como acidez Astringente Exactamente Astringente Entonces empezar a probar Uvas como Merlot Por ejemplo O una Carmener Que son uvas que tienen Muchísima fruta Entonces así nos vamos Metiendo un poquito A lo mejor al principio Un poquito de vinos blancos Con algo de dulzor Después ir probando más secos Después empezar con los tintos Más afrutados Como decía un Carmener Por ejemplo Un Malbec con mucha fruta Que no tenga barrica Y después ir subiendo un poco Poco a poco Ir probando vinos o uvas Que tienen un poco De más potencia Etcétera Y para eso Digo es fácil Porque ahorita te puedo decir uvas Pero pues investigar un poquito No nos hace mal a nadie Y acostumbrarnos Ya tomarlo como Tú dices algo Como parte de nuestra vida Exactamente Porque también creo que es un Un problema que tenemos en México De verlo como algo Para ciertas ocasiones especiales Exacto Cuando países en Europa Francia, Italia Pues es la bebida De todos los días Y en Argentina En América Pues también es una bebida Muy muy común Así es Creo que ese sería Otro segundo punto mejor El no verlo como que es Para ocasiones especiales Exactamente Y también un tanto yo creo que Quitarnos esa idea De que son Que es para conocedores Y tampoco querernos Hacerlos conocedores Claro Porque también luego de pronto Si se da eso De que Uno se toma Dos, tres copas de vino Y ya quiere dar clases Claro Exactamente Yo creo que es un asunto Al que hay que entrar Con mucha humildad Con mucha modestia Porque además Pues es un mundo Que no podemos decir Que hay un conocedor del vino No, porque va cambiando El mundo del vino En primera van saliendo Nuevas regiones Un vino de un año a otro Cambia Por todas las Lo que implica Producir un vino Hasta el terreno El clima que hubo En ese año Etcétera, etcétera Miles de cosas Que afectan a un vino Entonces cambia año con año Entonces todos los días Tenemos que estar probando Y aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Por más experto que seas O que te consideres Como un experto Siempre sigues aprendiendo Sí Ahora, de los vinos mexicanos También te dejaba la pregunta Antes del corte ¿Cuáles vinos han logrado Ya digamos Trascender en términos De reconocimiento Que han logrado Reconocimiento Fuera y Dentro y fuera del país? Fíjate que hablando De ese tema Bueno, es importante Porque a lo mejor Vamos a escuchar Por ejemplo Los vinos de Cheto El neviolo de Cheto Que ha ganado varios premios O los de Casamadero O los de Monteshanic Que han ganado premios Internacionales Pues sí Claro que se lo merecen Tienen vinos excelentes Y todo Pero hay muchos mexicanos Que podrían ganar Muchos premios Pero la diferencia Es que no han entrado En muchos concursos Sí, que no significa Que esos son los buenos Exactamente Sino que puede haber Muchos buenos Como hay muchos Corredores amateur Exactamente Que lo hacen por gusto Que a lo mejor Entrarían en una carrera Y ganarían Exactamente Pero que no ganan No porque sean malos Sino porque no les gusta Concursar Así es Entonces no quiere decir Que estos vinos Que los vas a mencionar Son los únicos buenos En México Hay otros muy buenos Que como tú dices Simplemente O no quieren O no les interesa Participar Exactamente Y bueno También pensando Que la producción De vino de México Es pequeña O sea Casi todo lo que se produce En México Se consume dentro de México Y está creciendo Mucho más el consumo De que la producción Entonces por ejemplo Un 10% se exporta Entonces digo Realmente Pues eso nos dice mucho Entonces no entran a concursos Pero claro que muchos Ganarían concursos De hecho Se empieza a hablar ya De los vinos A nivel internacional Pero por método Digo por medios Mucho más pequeños O ni tan pequeños Porque estamos hablando De redes sociales Que pues llegan a todos lados Pero sommeliers Que vienen de fuera Que empiezan a probar Y empiezan a hablar De los vinos mexicanos También a lo mejor Una producción pequeña Dices bueno Para que voy a un concurso Gano Y luego me van a pedir Que les manden Y no tengo que mandar Mejor me quedo así Como estoy Así es A ver Que nos recomendarías Por ejemplo De esa lista Si por ejemplo Tengo dentro de la lista Que esta si la voy a leer Porque no me los he aprendido Dentro de por ejemplo En París, Francia Hay un concurso Que se hace Que por ejemplo Don Luis Cheto Terra Ganó en el 2004 Ganó una medalla de plata Cheto Boutique Sangiovese También en 2004 Ganó otra medalla de plata Y también otro Cheto El Neviolo El Reserva Privada También tiene su medalla de plata La del 2003 Y por ejemplo Hay otro en Madrid Que se llama Bacus Y ese concurso Se hace en Madrid También el Bionier Don Luis De Cheto También ganó Una medalla de oro El Chardonnay Dumont Que es otro concurso Que se hace También en Bogonia, Francia El Casa Madero El Chardonnay Ganó también otro premio En el 2007 Y Vinitali Que es una feria Muy importante en Italia Que se hace en Verona Cheto Neviolo También El Reserva Privada Ganó premios Cheto Boutique Sangiovese También Bueno, eso es para mencionar Son los mismos Menciones honoríficas También de Cheto Casa Madero Shiraz Gana también en Grecia En el 2006 También gana una medalla de plata Casa Madero También otra medalla de plata También en Inglaterra El Chardonnay de Casa Madero O sea, realmente Casi todos los premios Los tienen ellos Monte Chanique También tiene sus premios Que ahorita no me da En el En uno de Burdeos Que se hace Que el Challenge International Dupin Ese ganó Monte Chanique Chardonnay O sea, realmente Todas estas casas Cada uno de sus vinos Ha ganado varios premios En diferentes concursos Y aunque son esas casas Más premiadas Exactamente Obviamente también Son casas grandes Son casas grandes Que son las que te digo Que van y se pueden poner Dentro de una expo Porque tienen grandes producciones Entonces las casas Más pequeñas no Son empresas que también Pues si aspiran a exportar Porque tienen la capacidad De exportar Exactamente Ahora, de los que no son De los que no traen su medallita De los que no traen oros Platas y bronces Que no han ganado Estas menciones honoríficas De los que tú Has probado Que le puedas decir a la gente Aparte de eso Que ya nos dijiste Recomendaciones De dónde hay De qué casas Hay que comprar Pues mira, vale la pena Probar los de Vinisterra Que están muy ricos Vale la pena Probar los de Casamagoni Casamagoni El neviolo está Se los recomiendo Porque es un vino Muy afrutado No tiene tanta potencia Pero es un vino Muy elegante Muy rico O sea, vale la pena De hecho, si van a visitarme Yo con mucho gusto Se los ofrezco Yo tomé un vino blanco De Casamagoni Hace unos días Que no recuerdo exactamente Cuál es Pero también El blanco El manás Está excelente Ah, ese Sí, tiene una combinación De una uva Bionier con Fiano Que Fiano es una uva italiana Que no conocíamos Hasta hace poco Y es excelente el vino O sea, la verdad Es que es como Para todos los gustos Un vino de gusto Muy general Muy rico Madera 5 Por supuesto Que hace rato mencioné También súper Vale la pena Tienen un neviolo También excelente Adobe Guadalupe Los de Viñas de Garza También excelentes Viñas de Garza Aparte es un viñedo Que tú lo ves desde el aire Es una flor Muy bonita Y tiene excelentes vinos El dueño Es el enólogo también Y toda su familia Trabaja ahí Así es Exactamente Entonces hay muchos Que valen la pena Bueno El gran Ricardo De Monteshanic O sea Realmente hay muchos Pies de tierra También de Vinisterra Está riquísimo Katia Seros Fue el tiempo Me gustaría Seguramente Habrá gente Que le interese Luego contactarte Para preguntarte ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Con qué medios te pueden localizar? Pues me pueden encontrar En la tienda de Vinos América Que está en Andares Ok En el sótano 1 Abajo Ajá Exactamente También Bueno Facebook Tengo mi página De Katia Telles Vinos América Katia Telles Vinos América Ajá Vinos América Así es Muy bien Bueno pues Te agradezco mucho La verdad es que El tema del vino Es un tema enorme Como para Como para hacer un programa Yo creo que se podría hacer Un programa diario Sobre el vino Y no nos lo acabaríamos Así es Pero bueno Creo que nos has ayudado Mucho a entender Este tema De la industria del vino En México Yo creo que para muchos El vino Nos representa así como Algo prácticamente Inexistente Y ahorita ya nos hiciste Muy clara la idea De cómo venimos Desde Antes de Que llegáramos españoles A la producción Pero cómo se fue desarrollando Y la verdad es que Te agradezco Que nos hayas ayudado A entender Al contrario De dónde venimos Cómo estamos Y para dónde vamos Y hacia dónde vamos Porque tenemos Muy buen futuro Así es Pues te agradezco mucho De veras que nos hayas acompañado Y como siempre A usted le agradezco Su compañía Y le recuerdo Que el próximo jueves Tenemos otra cita A partir de las 6 de la tarde Aquí en Desde el Infierno Mientras tanto Lo dejo en la programación Con la programación De C7 Multiplataforma Desde el Infierno